Menos tiempo en filas, más tiempo para él. Menos tiempo esperando, más tiempo para ella. Menos tiempo en trámites, más tiempo para ti. Es tu tiempo y nuestro propósito es cuidarlo. Con la nueva app MiMovistar y el nuevo WhatsApp oficial de Movistar, consulta, recarga, paga, activa servicios, cambia de plan, solicita asistencia técnica y accede a ofertas las 24 horas desde cualquier lugar. Así puedes dedicarle más tiempo a lo que más te importa. Movistar